Música En que imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé siempre estabas tu Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que he dicho todo lo que pude dar Música Si es que te he fallado dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y tú no te vas Así como sin nada Y tú no te vas Acuantándome la vida Agachando la mirada Y tú no te vas Y yo Te pierdo entre la nada Y tú no te vas Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú no te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo de mi corazón Y tú no te vas 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 Y tú no te vas